Música Vamos a comenzar entonces con esta primera plenaria que se titula Funding Agencies, Programas for Women, Assessment Processes and Funding for the Development of Science. Y la moderadora de esta plenaria es la doctora Julia Tagüeña, Directora Adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pues, welcome, bienvenidos a esta primera sesión plenaria. Me gustaría comentar tres temas muy rápidamente y es recordarles que hay traducción simultánea que pueden tener el equipo a lo largo de todo el día y llevarlo a todas las sesiones solamente cambiando de canal y que se usará tanto español como inglés indistintamente. Respecto al internet, tienen ya ahí la clave, les pusimos la clave hace un momento, la iremos poniendo continuamente para que tengan acceso a internet. Y no, en ninguna de las sesiones vamos a dar una descripción de la currícula de nuestros invitados, porque en la página del Gender Summit, que la tienen ustedes en su programa bien marcada, están todas las semblanzas de nuestros participantes y también ahí pueden encontrar el detalle de cada sesión que está acompañada por un pequeño abstract y por pequeños datos de lo que cada uno de los participantes va a comentar. Esta sesión es muy importante para empezar el Summit, porque justamente la idea de estas cumbres es tener una relación directa con las agencias financiadoras de ciencia y tecnología. Y por eso quisimos empezar justamente con las agencias que han sido parte de este Summit, que es México, Canadá y Estados Unidos. Y hemos invitado a una de las agencias latinoamericanas, más que agencia, porque en Costa Rica hay de hecho un Ministerio de Ciencia y Tecnología, a diferencia de México, que está como cabeza de sector el CONACYT. Hemos invitado a una persona de Latinoamérica, le agradecemos mucho su presencia, porque justamente queremos una vez más mostrar esta comunicación entre Norte y América Latina. Vamos entonces a empezar sin más comentarios, porque quisiéramos que tuvieran un tiempo cómodo nuestros participantes de dar sus presentaciones. Vamos a seguir el orden que tienen en sus programas y vamos a comenzar con la participación del doctor Enrique Cabrero, quien nos va a hablar de justamente la política pública y los programas del CONACYT para construir una economía del conocimiento. Doctor Cabrero, por favor. Muy buenos días nuevamente. Miren, en esta breve presentación lo que voy a intentar es desde CONACYT compartir con ustedes algunos datos de lo que han venido siendo la evolución de la presencia de la mujer en el ámbito educativo y científico en México y sobre todo también insistir en el tema de los cambios recientes. Entonces, bueno, con algunas gráficas creo que va a ser más fácil poderlo hacer en poco tiempo. Bueno, un primer dato importante es el dato de las mexicanas por grado de escolaridad. Ahí tenemos pues 40 años de distancia, del lado izquierdo tenemos la situación de las mujeres adultas por grado de escolaridad en 1970, un 35% de las mujeres no tenían un nivel educativo universitario, un 1% tenían estudios universitarios. 40 años, 40 años después estamos en un 8% de mujeres sin educación y un 16% de mujeres con estudios universitarios. Es evidente que ha habido avances y es evidente que no estamos todavía donde deberíamos de estar como país. Ya más particularmente sobre las políticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y lo que ha sido la presencia de las mujeres, tenemos aquí el dato de la proporción de mujeres becarias nacionales. Entre 1997 y 2015 se dio un incremento de 31%, dado que para 2015 el 47% de nuestros jóvenes becarias son mujeres. Y esto también en incremento todavía más rápido se ha dado, o más vertiginoso se ha dado, en el tema de la proporción de mujeres becarias al extranjero, donde tenemos un 54% de avance en ese mismo periodo. Entonces, efectivamente cuando hablamos de posgrados, cuando hablamos de becarias, la presencia de la mujer empieza a encontrar ya en el caso de nuestro país, el lugar que le corresponde. Algunos otros datos entonces sobre los temas. Las becarias con ACID por área de la ciencia, datos para 2015, el 63% de nuestras becas en áreas de medicina y ciencias de la salud son mujeres, que esa es una tendencia internacional más o menos clara. En Humanidades y Ciencias de la Conducta, un 56% de nuestros becarios son mujeres. En Biología y Química, así como en Ciencias Sociales, el 51%. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, un 46% y pues realmente es y esa parece también ser un fenómeno internacional. En áreas de físico, matemáticas y ciencias de la tierra, sólo un 35% son mujeres y en Ingenierías sólo un 29% de nuestros becarios son mujeres. Bueno, sin duda alguna, esta es parte de la evolución que se ha venido dando, la participación en el Sistema Nacional de Investigadores por Género. Cuando se crea el sistema en 1984, sólo un 20% eran mujeres y actualmente para 2016 el 36% son mujeres, todavía tenemos ahí un gap que resolver. Pero en la gráfica de la derecha es interesante ver cuál está siendo en los nuevos ingresos, los nuevos jóvenes investigadores que se van incorporando a este Sistema Nacional de Investigadores, el incremento porcentual, el crecimiento que va teniendo las mujeres está claramente a una velocidad mayor. La pendiente de crecimiento de las mujeres que se incorporan en los nuevos ingresos está creciendo más rápido, lo cual nos hace pensar que en pocos años realmente el posicionamiento ya en el Sistema Nacional de Investigadores de las mujeres llegará al nivel correcto. En cuanto a la proporción de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores por nivel, ahí tenemos, bueno, de izquierda a derecha son los niveles de mayor reconocimiento, del lado izquierdo tenemos los candidatos, que ya es un nivel de reconocimiento dentro del Sistema Nacional de Investigadores, pero para muy jóvenes investigadores que apenas están iniciando su carrera, que ya tienen algunos productos científicos, que ya tienen por lo tanto un reconocimiento, sin embargo, pues es al inicio de la carrera. Y del lado derecho, bueno, tenemos ya los eméritos, que son, es el nivel, digamos, de mucho mayor reconocimiento para un investigador en este país. Entonces, claramente vemos que conforme vamos hablando de un mayor nivel de reconocimiento y consolidación plena de la carrera científica, pues se va desajustando, digamos, esta participación, esta presencia de las mujeres. Esto evidentemente, pues no nos preocupa, también es cierto que esto tiene que ver con la historia del Sistema Nacional de Investigadores, del lado derecho, en el nivel 3 y los eméritos, pues tenemos ya a los investigadores de mayor edad, que iniciaron hace más años su carrera, y entonces, pues esto vamos a tardar tiempo en corregirlo, se va a ir corrigiendo con el tiempo, dado que ya en la entrada, como veíamos en la gráfica anterior, pues hay una mayor presencia de mujeres y esto a lo largo del tiempo va a ir corrigiendo estas distorsiones que hoy vemos todavía en el reconocimiento de nuestros investigadores nacionales. Requerimos entonces, habíamos insistido en ello hace un momento en la inauguración del evento, en una política pública de nueva generación, es decir, avanzar en la formación de recursos humanos especializados, de capital humano altamente calificado, eso en general es parte de nuestra política, pero es muy importante entonces estos apoyos específicos que en diferentes momentos estamos fortaleciendo para el caso de las mujeres. y la inclusión de la dimensión de género en convocatorias, prácticamente todas las convocatorias de CONACYT tienen una cláusula específica sobre el tema de género, de la equidad de género y de la necesidad de integrar grupos mixtos de trabajo y de la necesidad también, eso lo estamos cada vez haciendo con más énfasis, de integrar la dimensión de género en las propias metodologías de trabajo y en el propio diseño de la investigación, en el método de desarrollo, así como en las conclusiones y observaciones finales de los proyectos de investigación. Bueno, habría que mencionar también antes de pasar a esta última parte de los retos, que CONACYT ha insistido en dos programas muy importantes, como son el programa de atención a mujeres indígenas, estamos promoviendo desde hace ya varios años como institución el otorgamiento de becas a mujeres indígenas para que realicen su posgrado, ya sea en México o en alguna universidad del mundo, evidentemente los niveles de exigencia son totalmente equivalentes a los de todas las convocatorias, pero es un programa que enfatiza la promoción en comunidades indígenas y en mujeres, para irnos a ese grupo que es doblemente vulnerable por el lado indígena y por el lado de su condición de género y que efectivamente podamos identificar ahí a candidatas que puedan entonces desarrollar sus posgrados en las mejores universidades, insisto, de México y el mundo. Esto es importante porque está siendo muy exitoso, hay un grupo de mujeres que ya están obteniendo sus doctorados, sus posgrados y eso les permite evidentemente reincorporarse a sus espacios regionales y con esto irle dando un giro a las características del desarrollo en esas regiones. Tenemos también un programa de becas para mujeres jefas de familia, igual que en el otro caso, son programas que observan exactamente los mismos niveles de exigencia, no estamos hablando de cuotas ni mucho menos, pero lo que sí estamos haciendo es promoverlo con esta otra parte de población vulnerable, mujeres responsables de la conducción de una familia, que difícilmente ellas por sí mismas, si no tienen un apoyo para llevar a cabo estudios de licenciatura, becas para llevar a cabo esto, pudieran realmente terminar exitosamente sus estudios y su profesionalización. También este programa nos ha permitido ampliar la oferta cada vez, porque estamos encontrando una demanda creciente. Finalmente, los retos. La reflexión tiene que centrarse ahí. ¿De qué forma podemos generar equidad, oportunidades para el desarrollo del talento humano especializado? ¿Cómo atender diferentes condiciones de equidad e incorporación de mujeres en países y regiones? ¿Y cómo incrementar el número de mujeres científicas en ciencias físicas y matemáticas? Estamos seguros que a lo largo de esta reunión van a surgir muchas ideas y experiencias en torno a ello. Yo terminaría con tres comentarios. Efectivamente, por una parte, estamos insistiendo en políticas compensatorias para garantizar oportunidades de equidad, como algunos de los programas que ya expliqué, para equilibrar esta oportunidad. Pero diríamos que esas son más las acciones de primera generación. Las políticas más innovadoras tienen que ver con la complementariedad de género en cualquier acción de generación, conocimiento en diseño, metodología y observación de resultados científicos. Esto lo estamos insistiendo en nuestras convocatorias. Y finalmente, bueno, pues las políticas de incorporación pleno de los grupos mixtos de trabajo y la complementariedad permanente para avanzar, sin duda alguna, en lo que requieren nuestros países, una sociedad del conocimiento más igualitaria y sobre todo con plena equidad de oportunidades. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Dr. Cabrero. Le paso ahora la palabra a Rebeca Keiser. As you wish, from here or from there. What do you think? Can you do whatever you want? Sure. All right. Yes. Ah, yes. Okay. Thank you. All right. All right. See, I think I have some slides that are coming up as well. The National Science Foundation has an $8 billion budget and we're very proud that 90% of that budget goes directly back out to fund basic research in all areas of science. Because we have almost all of our funding that goes out to our researchers, we want to make sure that we have an equitable balance of gender in those researchers and that we also fund programs to better understand imbalances between men and women in science as well as other underrepresented groups. So I'm going to talk to you today first. I'm going to show you some data. And we love data. We're policy makers and scientists. And then I'm going to talk about some of the practices and programs that we have at NSF to address these issues. So this first slide, I think, is very telling. The red line is the number of women who have a degree in science or engineering who are not in the labor force. And the blue line is the number of men. As you can see in the age range, women, there's a huge bump up in their 30s of women who are not in the labor force. This is for a variety of reasons. I think this is the mid-career when many women decide that they're either going to stay home for family purposes or, frankly, they're disenchanted with their scientific career and they choose to leave. It goes way, way down again in the 40s when women choose to reenter the labor force. And I think this also can explain the 70% salary difference that you see for many women as opposed to men because they left the labor force and then they have to reenter and start their careers again at a lower salary range. So we're very concerned about this. And so we put programs into place for work-life balance for both men and women to be able to take time for family care or whatever else they need to do in their lives and still maintain their NSF funding. And I'll talk more about that. As far as men and women in science and engineering jobs in the United States, you can see from 1993 up to 2013, we do have a rise in women versus men. That's good. It really is a huge increase. As we talked about before, though, it is in certain fields. It is in biological sciences and we have a very small increase in computer science and in mathematical and physical sciences. Those are things that we particularly have to address. You can see that difference here. The underrepresented minorities and women, we still have a big disparity, and it's even bigger for underrepresented minorities. This is something else that we have to understand better and why this isn't changing through time. And I'm happy to make these data available. They're all part of the NSF Science and Engineering Indicators 2016, which is online, but I can make the presentation available as well. And here it becomes even more telling when we divide men and women and also into underrepresented groups by gender. So white men still make up 50% of those working in science and engineering. White women, 20% of that total. When you look at Hispanic women in the United States, it's 2% of the total. That's very low, and that needs to increase. Hispanic men as well is only 4%. So again, we have to focus on the gender issue. We also have to focus on the underrepresented group issue. So what are we doing? We have career-life balance programs, and we also have training that we do. So first I'm going to talk about the practices that we have in place at NSF to ensure more equity and to make sure that we are fair and that those who want to take advantage of NSF funding are able to, no matter what stage they are in their career and what group they're from. So career-life balance is a big thing for us, and it's open, of course, to any gender, any group. And what it means is that we provide flexibility in timing of when grants can be initiated. So if we approve a grant, and you want to have a delay in the start of your grant because of personal issues, life issues, that's very possible to do, and we request those, and we approve those. We also do no-cost extensions of awards. So again, if you have an award and you're working on research and you need to extend it for a period of time because of life issues, that's very possible to do as well. We also give grant supplements so that if you need to take time off for family or personal issues, you can have a research assistant maintain your research for a period of time, and then you can go back and start working on your grant again. And then we have additional flexibilities for early career researchers and those who are part of postdoctoral or graduate research fellowships. Again, because I showed that's at the point in their careers when many women tend to leave, and so again, we want to make sure that we provide flexibility to them and to men. Now what we found is that many men are taking advantage of these flexibilities as well as women, and I think that's a very, very good thing. And we don't have as specific statistics as I would like as to the men versus women who are taking these flexibilities. That's something that I hope we can focus on further. Implicit bias training. There's been a lot of discussion about implicit bias. I'm sure that's going to come up in our summit throughout these next two days. As opposed to explicit bias, implicit bias is the bias against gender or some particular group that we're not even aware of, actions that we take that are not conscious in our minds. And so they're very, very hard to address. And so what we found a way to look at and focus on that implicit bias is to make it more explicit, to help people realize what their implicit biases might be so that they can focus on them. And so for our program officers at NSF, we have training so they can recognize their negative biases in gender underrepresented groups. What we've also found is that there are positive biases that we need to address. And these positive biases are also an issue because they lead to inequities. These are biases about those from top-tier universities who are rated more highly just because of their university affiliations and not because of the merit of the science itself. And a lot of times we don't realize we do this. And so we need to be more conscious of that as well. There's also a positive bias that is acknowledged that many have towards certain groups who they think are better in particular science fields. There's a proven implicit bias that many have about Asian Americans being better in computer science and then they get rated higher. So we have to make sure that we're aware of these biases. And then for our panelists, when they do review, we do have some implicit bias training for some panels. That's something that we have to increase. That's something we have to do more of for all panels. And it's not across the board as yet. As far as programs themselves and research that we actually fund to broaden participation in science, I'm going to talk briefly about ADVANCE because we have Jesse Diarro here from NSF who's going to talk on a panel about the wonderful ADVANCE program that we have in more detail. A new program we have called INCLUDES and an overall program we have called Science of Broadening Participation. ADVANCE is a program that is aimed at developing a systems approach to addressing issues with gender equity in science and academic fields, academic STEM careers. And so what we want to do is we want to look at these issues and know that they're not single-factor issues. It's not just one thing that's causing inequities in academic science careers, and so we have to look at the entire system. So we do research to look at what the issues are, and we also work through this program to develop the innovative ways that we can promote gender equity in STEM academic careers and in the workforce, and so we want to develop this more diverse science and engineering workforce. It's a wonderful program. It's been going on for 15 years, I believe, which is very long for an NSF program because of its proven merit, and it's going strong. It's going to continue. NSF INCLUDES is a new program that we've just started, and we're reviewing the proposals right now for pilots. This is an interesting way to look at national-level impact and progress towards STEM. We tend at NSF to fund individual research grants that tend to be of smaller scale, so focusing on inclusion practices within a small geographical area or a smaller population area or one particular institution. The aim of INCLUDES is to look more stomatically and larger scale, so we're encouraging consortia of universities and school systems to come together to develop a research agenda and some practices for inclusion, and we're going to fund some pilot approaches to this to how we can approach inclusion from a system's perspective and look at what really works. And then next year, we're going to increase it based on what works and maybe focus the solicitation on particular types of inclusion programs. So the reviews are going on now. We'll see what we get as far as the pilot projects, and we'll go from there. And then Science Abroadening Participation is an overall program that, again, is doing the research into issues of underrepresentation and gender. And so it's looking at the why. What's causing this? We have a lot of wonderful research that's coming out of this, and in fact, the SBP, Science Abroadening Participation Program, is currently developing an annotated bibliography of all the research they've funded and the results, and we're happy to release that. It should be out within the next few months. We want to provide scientific evidence to policymakers about the science behind this, what's causing these issues, and some signs behind what might work to address the issues. So some examples, for instance, there's a wonderful research program that was just completed by Chad Forbes from the University of Delaware. And what he actually was able to measure was the stress response that occurs from stereotype bias. So stereotype bias is the known biases that you know others have of you because of your identification with a particular group. For instance, we all know the stereotype bias that women are not supposed to be good in math. And we tend to internalize that bias without realizing it. And what we found is that when there are subtle cues that remind us that women are not good in math through certain words, key words that we use of, oh, you know, your name is Rebecca, and this is a math test, so we're not expecting too much of you, don't worry about it, that actually cues a stress response in our brains that causes us to not do well on that test. So the science is showing that these things really are real. We're also looking at how gender stereotypes actually develop. And we've developed a master's to PhD bridge program because we found that many underrepresented groups are stopping at the master's level and not going on to their PhDs, and so we want to make sure that we have something to encourage them to go on. This is only some of the efforts that we have in this program. There's much, much more. I think it's very fascinating, and so we'll share the results when they come out. So I'll stop there, and I know there'll be more during the discussion. Thank you. Thank you very much, Rebecca. Serge, please, you are the next one. Muchas gracias, Julia. Es un honor compartir el panel con tantas amigas. Muchas gracias. And I will stand up, but I really like my colleague's idea to stand up and to move a little bit. So I'll just wait for my slides to be on the screen. Okay. So when I saw the title of the panel today, Program for Women, Assessment Processes and Funding for the Development of Science, I chose to talk about a program that we like very much at the Council at NSERC. And while talking about that program or presenting that program, I will try also to address some of the other issues that we have in funding, in assessment processes and funding for the development of science. And just to change the slide. Yes. Oh, yeah. Okay. Thank you. Okay, so these are the topics that I will cover today. So the chairs for women in science and engineering will be what I will talk about the most. And then I'll talk about a recent action plan on gender equity that we have at the Council. And I'll briefly talk about our new strategic plan that was published a couple of weeks ago, or a couple of months ago, called NSERC 2020. I'm doing something wrong. Yes. Here. Okay. So the CWSC program, the chairs for women in science and engineering, was established in 1996. So we are actually celebrating the 20 years of CWSC. So we are very proud to have had that program for 20 years. And I'm sure the program will go along for another 20 years for sure. Its objectives are to recognize top women scientists and engineers in Canada as role models for women and girls. And it's to increase the participation and retention of women and girls in science and engineering. And the issues about the program have evolved since 1996 to now from an issue mostly of representation. How many girls and women do we have in science and engineering to an issue of not only representation, but also an issue of reducing barriers, an issue of gender equity, and an issue of diversity. We have five regional chairs across Canada. Sixteen chairs were awarded since the inception of the program. The initial term is for five years. It's renewable from three to five years. And these chairs are held by high-performing women researchers with faculty appointments. They are usually doing fairly well in our discovery grants program. And if you look at the map of Canada, these five chairs are distributed regionally. So on the left hand, we have BC and UConn, Leslie Shannon from Simon Fraser University, Annemika Ferenhorst from Manitoba, University of Manitoba for the Prairies, Catherine Mavriplis from the University of Ottawa covering Ontario, Eve Langelier from the University of Sherbrooke covering Quebec, and Tamara Franz Odendahl from Mountain Denson covering the Atlantic Canada region. And I'll pause here because one of them is in the audience. I would like to introduce you to Eve Langelier. She's sitting on the left side. Why don't you just stand up, Eve? Eve? Eve is our chair holder for Quebec. And how the program works is that the chair, when they get the chair, when they are being selected, they're contributing 50% of their time towards the activities of the chair. And the other 50%, obviously, is spent on their technical research areas. Three of our chairs currently are engineers, one is a biologist, the other one is a sole scientist. We are also providing support for a postdoctoral fellow to compensate for the loss of time on the technical research program. And the university, the home university of the chair holder, will match the amount that NSERC is putting. So we are providing overall with the university 45K for a postdoc to work on the technical research side. What these chairs are doing, they are doing a lot of different things. The reach of the program is very broad. They're doing science promotion activities. They're doing research into participation of rates of women in STEM. They're doing public advocacy. They're obviously role modeling. They're also providing leadership training for women that are working in this industry, for example. So a lot of it is about also women in leadership position. And the annual budget of the program is $755,000 Canadian. And NSERC is providing $75,000 per chair, which is being matched by normally an industrial partner as well. And as I said earlier, the university cash contribution of 20K goes towards a postdoctoral fellow to compensate for the loss on the technical research side. We are also providing a national network grant, which is a grant of $80,000 Canadian to allow the chairs to basically work together, work as a network to increase their collective impact on the national level as a whole. So they're doing a lot of work together, a lot of research together to make sure that impact is maximized. So a number of years ago, we have asked the chairs or we have discussed with the chairs the fact that perhaps we should be a little better at documenting the impact of their activities and also to measure whether they are reaching their objectives. So this will be hard to read for you. It will be available after the summit for you. But it also gives a good summary of the type of activities that the chair holders are taking part of. So they're doing publications in academic journals. They're interacting a lot with mainstream media, a lot of interviews, radio activities to really promote the science and the engineering fields. They're reaching out to kids, to parents, to teachers, which is very important. And they also leverage the money that they get from the council, from NSERC and from their partners. That money is being leveraged and over the course of the program, it was leveraged to an amount of over $3.6 million in addition to the money we put in the program. So the numbers, we think, are very impressive. Other indicators of success, we have two of our previous chair holders that became university presidents. One in Canada, one in the States. And other chairs have gone on to leadership position within academia as well. So this is one of the ways that we're trying to measure the impact of the program. So I've been really positive so far about the program. It's that we like it a lot, as we said, except that there are challenges as well linked to this program. So the chairs, as I said, spend 50% of their time on the chairs for women in science and engineering program, not on their technical research program. So the reintegration into a research role after or fully into a research role after these WSE ends is a problem. Because they are being expected to perform the same way as if they've never held a chair, right? Basically, when they submit grant application, panels will look at them the same way that they're looking at any other applicant. And they'll focus mainly on the dominant indicators for those fields. And in the NSERC areas, it's mostly publications. So the contributions to research excellence made through activities such as mentoring, science promotion, outreach, is not very well recognized. And we need, as a council, to do a lot more to try to work with committees to be able to improve that aspect of the review process. And this, of course, is not only limited to the chairs, it's also relevant for any professor, any applicant, who is doing science promotion or outreach activities to try to get more people, get more girls into science and engineering. Also, the main task of attracting the partner funding remains or stays with the chairs. So they do spend a lot of time trying to get matching funds from the private sector. It's not always evident for the private sector to contribute to these chairs' programs. So it's a lot of work. A lot of work that while it's being done, no time is being spent on the activities for which the chair was awarded. So these are the two main challenges that we intend to discuss internally and with the chair holders about what we have to do with the program. Am I making this? No? Okay. Okay. Then that's the chair's program. And I can certainly provide more information during the summit. I want to talk a little bit about the tri-agency action plan on gender equity. A lot of the information as part of the plan will be very similar to what Rebecca presented about the NSF programs. So at first, the tri-agency, we are three major granting agencies in Canada. There's NSF, Natural Sciences and Engineering. There is one agency called the Canadian Association for Health Research. And the Social Sciences and Humanities Research Council. And now we are developing an implementation plan according to these seven action items. The first one would be to develop a policy statement and monitor its implementation. So we want to tell the community that we are doing it, that we want to be responsible and really go forward with this plan. Second point de départ, the second starting point would be to report competition results by gender. Like every year, our major competitions, we break down the results by male or female. We need to know what the problem is and we need to be transparent about it. Representation of women on review committees, we want to look into what's the best or what's the best approach to ensure some kind of gender equity as part of review panels. Research seemed to suggest at this point that about 30% of an underrepresented group will start to address the issue of gender equity. And our committees do not reach that level. Some of our engineering committees or computer science committees have sometimes only one woman, sometimes two, sometimes none. So we need to look at what are the best practices in terms of forming committees to ensure diversity. Raise awareness of gender bias and of possible measures for counteracting it. That would be in the same way that Rebecca mentioned. Sex and gender consideration in the research content, so we would like to be better at that as well. Our sister agencies for the health sciences, CIHR, have started to ask their applicants to really explain the potential of their results, both on men and women. Review policies on caregiver leave, so same kind of theme as Rebecca mentioned. Paid parental leave for student fellows, provisions for when researchers go on conferences, for example, or go on field trips. They can use their grants for childcare expenses, so on. And then science promotion, mentoring, outreach as valid research and training contributions. This is what I referred to earlier when I was talking about the chair's program, about how these activities should factor in the assessment of excellence. I have one last slide to present, or two last slides. This is, if you go on the NSERC website, there's a lot of red, it's very bright. But if you go on our website, you can see the link for our new strategic plan. And I'll just cover briefly the five objectives within the plan. So fostering a science and engineering culture, so a lot of science promotion, lots of outreach. Launching the new generation. At NSERC, we note that the early career researchers, or the researchers who get research grants for the first time are, on average, age 38. So it's much too late. We need to do better for the new generation. Building a diversified and competitive research base, which includes, obviously, gender equity and diversity. Strengthening the dynamic between discovery and innovation. This is another objective that is linked to how do you assess research excellence when you review grant applications. It's not only publications. As I said, it could be outreach, but it also could be contributions to industry. They tend to be undervalued, again, because the dominant way to produce is through publications. So really try to bring discovery and innovation a bit closer, because one feeds the other. And then finally, going global, an objective that we would like Canada to be a bit more involved and have better means to be involved internationally with a number of collaborators and partners. And my last word, I guess, is that when we talk about gender equity and gender diversity, it's really embedded in these five objectives. We really plan to go forward and make sure that this will become not just an important thing, but an important thing that will be brought to center stage. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Serge. And now, now is the time, Maryse. Finally. It has reached the time. So, it's strike two. Yes. OK. So, if I may have the slides, please. I'll go quickly on the first ones. Yes. 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 You have to go to the one you left. Yes. OK. So, if I may have the slides, please. Well, again, women in science and Quebec society. So, again, the four people involved in the Quebec research agencies, as I said, my colleague, Louise Poisson, is here, and my two other colleagues, Rémi Quirion, could not be here today, and the scientific director of the health agency. Now, in their respective fields, the three funding agencies want to promote financial support for research projects, training of researchers, dissemination of knowledge. It's mostly, we, our budget is limited. It's about 208 million dollars, but it serves as leverage to get other funds from other agencies. And our main goal is to promote non-targeted research. It's a little bit, just as we heard from NSF, 90% of our funds go to fundamental research. As I said earlier, we want to develop international collaboration, and we also want to promote scientific culture within women, especially. Women in science and Quebec. OK. So, I was there, I think, when I stopped. We have a lot of women at the bachelor's level. You can see that 60% of women at the bachelor's level. You see that at the master's level, it drops a little bit, 50%. And then at the PhD level, it's around 45%. There's a stagnation at the bachelor's level, but there's a growth at the doctoral and master's level since 2006. The share of women in the student population in Quebec. So, this is for applied sciences and pure sciences. So, you can see that in applied sciences at the bachelor's level, really the statistics are similar to the ones we've heard about. About 24% of women at the bachelor's level in applied sciences. It's not much higher at the master's or the PhD level. A little bit more, a little bit higher in pure sciences, but this is also because we include their life sciences. This is an interesting slide, I believe. So, we studied in Quebec the scientific impact of articles by gender for all ages. And what you can see is that usually women and men have a similar impact factor, except in health, where you have men who have a higher impact factor. But in applied sciences or social sciences, men and women are the same. But if you look at the right side, you will see that the number of citations is really much higher for men than for women. And this applies not only for pure sciences, applied sciences, but also to health sciences. So, again, more citations for men than women. And this might explain this finding because what you see here on the left, you see the number of international collaborations. You see that men collaborate more at the international level than women in all fields, including social sciences and humanities. And women, on the contrary, tend to work with people from their areas. So, they collaborate with a lot of Quebec women or men, but they don't have as many international collaborations. And this might explain, in fact, the lower level of impact factor of their research. If you look at Quebec's teaching body by age and gender, what you see is that you have a certain progression from 2000 to 2010. The presence of women in natural sciences and engineering is in progress, except if you look at the bottom panel, you will see that new professors in pure and applied sciences, actually, we have a decrease of women starting their careers in those fields. So, this is even though there are many women studying in those fields, the progress, they're not being hired. Women in competitions in the Quebec Research Funding Agency, some numbers again. So, here you have the share of women among the candidates in FRQ programs as principal investigators. You see that at the master's level, in green, this is natural sciences and engineering. So, in green, you see that overall, women are really a minority. That starts at the master's level, 34% of them, 32% at the doctoral level, and at the post-doc level, 29%. If you look then at the new careers in natural sciences and engineering, you will see that only 25% of women start their career in the fields of natural sciences and engineering. Now, also, when they apply for a grant, you can see that only 19% of them have a grant from my agency, from the Nature and Technology Research Funding Agency. But, there is a lesser number of women also who apply, for sure. Same thing if you look at big clusters of researchers. The ones we have, for instance, we have this huge program where we give a million dollars a year to a group of people working in certain areas, such as forestry, for instance, or aquaculture. Well, you will see the last bar graphs over there. You will see that there are no women leading these strategic clusters. So, this is also very telling. The share of women in scholarship application, at least these are good numbers. In all three research fields where women are most present, there is also a success rate in scholarships to over 50%. And these fields are living organisms. We have also natural resources and environment. Again, in grant applications, in all three research fields where women are most present, the success rate of grant is between 40% and 47%. We have created about, well, five years ago, what we call the star students. So, we give $1,000 per month to a student who has produced the best article. And you see that we have one per agency, so one for health, one for social sciences, and one for natural sciences. The problem, of course, is that, well, it's almost equivalent to the number of men and women, except in the field of natural sciences and engineering. We had 37 men and only 13 women. So, some of our recent initiatives to go further. At the post-gradual level, we now have scholarship admissibility, which is prolonged by one year when the applicant has taken a parent to leave. If the parental leave occurs during the scholarship tenure, an eight-month paid leave is given to the candidate. And there is no limit to the number of parental leaves the applicant may have during the scholarship period. And moreover, the scholar can pursue her graduate studies half-time. If the institution allows such a practice, we go on giving a scholarship for half-time. And all travel fees are covered now for the whole families for PDF, for post-doctoral fellows. We want them to get out. And a lot of times, women do not want to leave the province of Quebec, but now we pay for the traveling of the whole family. And we see an increase in more of international representation of our PDFs. And for all of the three agencies, we have expenses related to childcare or guardianship during scientific meetings or field exploration. They're admissible. And we now have additional measures to support students and researchers, as I said, parentally for maternity, paternity or adoption. We have taken other actions. For instance, my agency support the NSERC women chair that is being attributed to Eve Langelier from Quebec. So we do support that. And also, we co-sponsor with the other social sciences and humanities agency. We co-sponsor now a project that aims at studying why we cannot retain women in science and engineering in Quebec. And the person, the scientist who is responsible for that is Sophie Briere, and I believe she's here too. So if you can, yes, exactly. So we'll have some results, I believe, for our next Gender Summit meeting in Montreal in November 2017. Changes for equity gender. We want to promote the inclusion of girls in natural sciences from the elementary school. We continue to implement conditions to facilitate work-life balance. And we want to be more open to diversity in universities. But this takes time. Gracias. Muchas gracias. Thank you so much, Maryse. Efectivamente, el año que viene en noviembre en Montreal habrá un Gender Summit, así que ya pueden ir preparándose para este gran evento. Cerramos entonces este panel con broche de oro, estoy segura, con la presentación de Costa Rica. Hola. Sí. Muchas gracias. Gracias. Pues es un honor poder compartir con este foro, con este tema tan interesante que nos toca a todas. Que nos toca el alma porque además es este mundo que tenemos que construir más equitativo y con más oportunidades para todos. Bueno, en mi país tenemos legislación vinculante con respecto a la incorporación de la equidad y la igualdad de género en todo el quehacer de nuestro país. Sin embargo, ya para el tema de ciencia y tecnología, pues definimos a partir de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la necesidad de implementar la política con transversalidad y con el tema de género. Se estableciendo como misión en el MISID promover la eliminación de brechas de género en nuestro sector de ciencia, tecnología e innovación, mediante una política nacional de ciencia y tecnología con perspectiva de género, donde se impulse la investigación, acciones positivas y afirmativas para la eliminación de todas formas de discriminación por género. El informe de indicadores de ciencia, tecnología e innovación del año pasado, ya nos indica que el porcentaje entre mujeres científicas y hombres científicos, estamos ya alcanzando el 45% de mujeres en un rango importante a nivel de comparación de país con respecto de las mujeres científicas. Sin embargo, bueno, vamos a ver qué datos tenemos de situación en las mujeres de ciencia y tecnología. Bueno, existen carreras feminizadas y carreras masculinizadas. Las primeras tienen mayor desempleo y menores salarios que las segundas. Creo que es un tema sobre el cual tenemos que hablar si hablamos de políticas de equidad. En las carreras masculinizadas, donde pocas mujeres han logrado ingresar, hay una brecha salarial de un 30%. Y lo podemos evidenciar con cargas de trabajo, con el mismo salario, infinidad de elementos. Sin embargo, en términos generales, aun cuando el número de mujeres es mayor en algunas ocupaciones, sus salarios promedios también son menores que los hombres. Acá un cuadro resumen muy... Voy a pasarme porque acá me queda como... Disculpen. Es que acá tengo la lectura, entonces ya los ojos dan para... Por ejemplo, veamos en la industria manufacturera, donde pueden haber el tema de las ingenieras, el tema de las científicas, el tema de las ciencias de la salud en microbiología, farmacia, etc. Tenemos el 33% de mujeres en el sector y una brecha de más de un 30% con respecto del salario. Igualmente, en todos los diferentes sectores que tenemos, una diferencia importante en las actividades del hogar, un 91%, y aun ahí se encuentra una brecha de más de un 20%. En un segundo paso, bueno, identificamos algunos problemas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación laboral de las mujeres? Bueno, hay todavía preferencia de contratar a hombres por un asunto de las... No solamente de capacidades, sino por considerar la maternidad un problema. Bueno, es una realidad. Y el cuido de personas también, que sigue siendo un tema recargado en el tema de mujeres. Encontramos que las mujeres teniendo calificaciones similares o superiores a los hombres en materias como matemáticas, ciencias y idiomas. Eso no las motiva todavía a seguir carreras de ciencia y tecnología como los hombres. Y ahí les vamos a comentar unas cuantas actividades que estamos desarrollando con mucho éxito en mi país. Además de que sigue existiendo un ideario social de que hay carreras para hombres y hay carreras para mujeres. No solamente en tema de vocación científica, la vocación de hacia dónde quiero ir. Quiero ir. Esto igual en hombres, igual en mujeres. ¿Qué acciones afirmativas? Estamos trabajando en este momento desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología con muchos socios estratégicos sobre este tema. Bueno, generar referentes de trabajo de los científicos. Vamos a ver, generando referentes. Y aquí esto es un tema interesante porque el trabajo de los científicos en mi país es poco conocido, pero de las científicas todavía más. Entonces, estamos invitando a científicas, ingenieras, que nos ayuden, que participen con nosotras y les expliquen a las niñas y a las jóvenes cuál es ese mundo maravilloso en el cual vivimos. Trabajamos fuertemente en la desmitificación de la división sexual del trabajo. No obstante, es una realidad como se los mencionaba. Acercamos a las niñas y a las jóvenes a la ciencia y la tecnología para que pierdan el miedo. Y el miedo lo voy a hacer con, entre comillas, porque las niñas no le tienen miedo a las matemáticas. Les enseñamos a que les tengan miedo. Tuvimos una experiencia muy interesante, participando en los equipos de trabajo desde la Facultad de Ingeniería, invitamos a las niñas jovencitas de colegio, en sus últimos años de colegio, a participar en actividades de ciencia y tecnología. Y los orientadores les dicen, las están invitando, si quieren vayan. Pero eso es muy difícil. Los orientadores y las orientadoras de secundaria. Entonces, bueno, también agregamos a los orientadores y a las orientadoras y al personal administrativo de los colegios para que cuando las invitemos a las niñas a que participen en estas actividades, no vayan con una expectativa de que, qué susto, es algo de matemática. No, 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 qué lindo. Es algo que nos va a abrir el horizonte. Además, como les decía, propiciar acciones conjuntas interinstitucionales desde un solo sector no podemos impactar. Entonces, estamos hablando de diferentes actores en los cuales el Colegio Profesional de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, bueno, con su Comisión de Género participa fuertemente en apoyo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de la Mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres de nuestro país, con diferentes profesionales, la empresa privada. Y adivinen qué, ahora las mismas jovencitas nos dicen, mire, está muy bonito, pero no podría hablar usted con mi papá para que lo convenza de que ser mecánica no hay ningún problema, que yo voy a seguir siendo una mujer y que me voy a comportar como tal, pero usted no quiere hablar con mi papá. Imagínense, ya nos están pidiendo en estas acciones que estamos haciendo, pues que impactemos incluso a las familias. ¿Qué actividades tenemos? Pues miren, justamente hoy, 28 de abril del 2016, tenemos a más de 30 niñas y adolescentes participando en conjunto con la empresa Intel y con la empresa Boston Científica para el Día de las Niñas en las TICS. Esta actividad motiva a las niñas y adolescentes a que escojan carreras de ciencia y tecnología, mostrándoles el beneficio que se pueden tener tanto como profesionales como desarrollo empresarial. El aliado de esta parte es importantísimo el sector empresarial, desmitificar que la computación, la informática y la ciencia son carreras de hombres. Ahorita, y lástima que la presentación la traíamos ya muy preparada, pero ya tengo fotos de la actividad que está ocurriendo en este momento en mi país con más de 30 niñas. Se les da capacitación, se les habla de robótica, se les da retos de electrónica, se les da retos... O sea, se les hace un día de diversión con la ciencia. Igualmente, trabajamos con el encuentro de mujeres en ciencia y tecnología. Este tiene un elemento muy importante de fomento de vocaciones científicas en jóvenes de las diferentes instituciones educativas de nuestro país. Estas son jovencitas de secundaria, de primaria y secundaria mayores de 13 años, igualmente en un asocio de público, privado, academia, en donde podemos identificar roles y participar exponiéndole a las jovencitas cuáles son los roles que se pueden tener. Estos encuentros, ya incluso este año, el OEI, el Organismo de Cooperación Iberoamericano, nos está apoyando a financiar para poder hacer estas actividades, no solamente en la capital, en donde igualmente se concentra la mayor actividad en el tema de ciencia y tecnología, sino poder llevar a la parte regional de nuestro país estas actividades. Desarrollamos campamentos aeroespaciales, de manera que se acerque a los participantes en el proceso de diseño, construcción de cohetes de propulsión con combustible sólido. Esto lo hacemos en asocio con la Escuela de Ingeniería Aeroespacial de la NASA, la Universidad de Costa Rica, y las niñas juegan y participan y hacen cohetes. Y son muy exitosos. Tenemos un hackathon de robótica sostenible. Acá trabajamos, Zulabatsú es una cooperativa de mujeres y para mujeres, en donde se les capacita a las niñas y a las jóvenes en cómo hacer programaciones, cómo hacer que la robótica mejore lo cotidiano de sus vidas, o sea, cómo la robótica puede ayudar a mejorar, qué sé yo, si en su familia recolectan café, si en su familia, en sus actividades cotidianas se les capacita y posteriormente se les da ese reto. Igualmente, tenemos para este año el onceavo Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género, una actividad que tiene más de 20 años. Conocí a varias de ustedes ayer y pues vamos a tener el gusto de vernos el 26 al 28 de julio del 2016, en donde mujeres de todos los países iberoamericanos participan en el campo científico y tecnológico, que llevan más de 20 años de discutir cómo lograr esa incorporación de género. Entonces, pues realmente creo que estamos preparados en Latinoamérica para el Summit de Latinoamérica. Aliados estratégicos, nuevamente las universidades, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas, otros países que creen en este proceso, que creen en este proyecto y que estamos dispuestos a trabajar en conjunto. Otras actividades, el planetario móvil, lo estamos aportando, apoyando la educación científica mediante generación de nuevas experiencias con el tema del espacio, con el tema aeroespacial. Estudiantes igual de primaria y secundaria, lo desarrollamos de manera muy, muy importante. Y vean que si bien es cierto, les he dado el enfoque de que todas estas actividades las estamos buscando para que las niñas y las jóvenes encuentren su vocación científica, todas estas actividades participan varones y participan niñas. Porque la educación en género no es solo a las mujeres. Los hombres tienen que estar con sus compañeritas, sabiendo que ellas tienen oportunidades, que ellas pueden acceder a las oportunidades, porque igualmente en los jovencitos y en los chiquitos tampoco existen diferencias. ¿Verdad? Tampoco hay diferencias entre ellos. Estas actividades participan los hombres, los varones, reclaman un poquito de que por qué tanta atención se le presta a las niñas, pero si son conscientes y después dicen, sí es cierto, en mi casa no hay oportunidad para que mi hermana haga. Ah, entonces estamos educando también a los varones de esas familias que están viendo a sus compañeritas acceder a todos estos recursos. ¿Celebramos la científica del año? Definitivamente tenemos que reconocer la trayectoria de las científicas destacadas. No pueden seguir invisibilizadas. Y cada dos años hacemos esta premiación, el aliado acá de la Academia Nacional de las Ciencias, en donde se hace una apertura, una convocatoria abierta y entregamos ese reconocimiento. ¿Cuál es el reto? Bueno, definir una política nacional, como les mencionaba. Estas son acciones que han sido muy interesantes, nos generan una cantidad de trabajo muy impresionante, una satisfacción cada vez que ves una niña que te dice, una jovencita que te dice, vea, profe, yo participé hace tres años y por eso yo me metí a estudiar electrónica. Ha sido duro, dice. Lo más duro es con mi papá, pero ahí va entendiendo. Y ahí yo estoy muy contenta. La compañera que lidera este proceso adopta chiquitas, adopta, decimos, porque de repente ella se siente tan identificada con estos procesos de acercamiento con las jovencitas, que entonces nos genera esa riqueza de saber que estamos cambiando la vida a las jovencitas sobre las cuales estamos trabajando. Sin embargo, yo podría decir en este momento que son acciones y que uno de los elementos más importantes que tiene como obligación el MISIT es evaluar el impacto que realmente hemos tenido, positivo y negativo, sobre esta generación, sobre la cual ya llevamos aproximadamente unos cinco años trabajando en el tema de género. Hay que empezar en casa. Ya tenemos un diagnóstico institucional de cuáles son las acciones con respecto a la transversalización de género en nuestro ministerio para posteriormente pasar al diagnóstico del sector de ciencia y tecnología y poder generar una política participativa, transversal y que resuelva definitivamente el tema de problemas de país o resolver más bien los problemas de país identificados en el Plan Nacional de Desarrollo con el enfoque de género y aportando desde la ciencia excelente. Como han ustedes visto en las diferentes acciones, pues realmente lo que tenemos es un conjunto de recursos en tanto fondos propios, institucionales, organizacionales, organizaciones no gubernamentales, público-privadas, pues realmente ha sido un asocio y alianza con muchos de los actores para poder nosotros llevar estas acciones y estos proyectos con enfoque de género. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho a Karenina Vázquez, que es la viceministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Estamos en realidad muy apretados de tiempo porque empezamos un cuarto de hora tarde. Veo a alguien ahí de pie que me parece que quiere hacer una pregunta, pero me parece que va a ser la única que vamos a poder tomar. Yo iba a decir que ninguna, pero ya viéndola de pie de ninguna manera puedo decirle que no. Y vamos a dejar la discusión para… nos van a acompañar nuestros invitados, prácticamente todo en la cumbre, pueden seguir hablando con ellos, pueden hablar con ellos en el café, porque tenemos que ir en la búsqueda del tiempo perdido porque empezamos tarde. Pero vamos a dejar esta pregunta entonces. Gracias. ¿Te podrías identificar de quién eres? Sí, soy la doctora Jennifer Bañuelos, investigadora en CIATEC. Y mi pregunta va dirigida para el doctor Enrique Cabrero. En su presentación mostró unos porcentajes muy alentadores y motivantes acerca del aumento en los índices de la incursión de las mujeres en la ciencia y tecnología a través de becas de posgrado que ofrece el CONACYT. De hecho, yo realicé mi doctorado gracias a este tipo de apoyo del gobierno. Mi pregunta va enfocada acerca de qué acciones están tomando para cuando estas mujeres que vayan a aumento, salgan o ya tengan un posgrado, se logren incursionar en el mercado laboral y tengan oportunidades de hacerlo sin discriminación o sin sufrir algún tipo de acoso en el trabajo. Sí, muchas gracias. Bueno, algunos datos que no tuvimos tiempo de poner en la presentación es particularmente relacionado al programa de jóvenes investigadores de CONACYT. Este es un nuevo programa, como seguramente tú lo conoces, pero para las demás personas que nos acompañan, es un programa que inició CONACYT hace tres años y que se crean plazas para jóvenes investigadores que CONACYT identifica, que CONACYT selecciona rigurosamente y que luego los asigna a comisiones en universidades y centros de investigación del país sobre proyectos científicos que han sido evaluados. Entonces, esto está permitiendo captar y darle oportunidad a muchos jóvenes investigadores. Entonces, en ese programa actualmente traemos un 42%, si no mal recuerdo, de mujeres, es decir, está muy cerca de lo que quisiéramos y eso nos alienta mucho porque son jóvenes investigadoras que se están contratando en CONACYT y que se están comisionando a diversas instituciones. Por el lado científico, CONACYT estamos haciendo eso. Estamos también, digamos, permanentemente en plática con la Asociación Nacional de Universidades y Instituciones de Educación Superior, la NUYES, para que vayamos alineando algunas de estas políticas porque ellos también, desde el mundo de las universidades, deben de fomentar estas oportunidades de trabajo en el mundo académico, educativo, científico. Lo están haciendo, pero estamos tratando de tener una convergencia en estas políticas. Y ya en el mundo laboral, de la empresa, en fin, pues es más difícil que CONACYT incida directamente en nuestros programas más vinculados al sector productivo, como es el de posgrados en la industria. Nosotros sí tenemos una clara política de equidad de oportunidades y la estamos fomentando, pero bueno, pues ahí sí dependemos de los empleadores en qué tipo de egresados se fijan más. Estamos trabajando con el sector productivo en estos temas y, bueno, yo creo que las noticias son buenas. En algunas áreas vamos a un ritmo lento, en otras a un ritmo mejor, pero esta es claramente la vocación de CONACYT, seguir fortaleciendo nuestras políticas en ese sentido. Y, pues, felicidades en tu trabajo y saludos a toda la comunidad del CIATEC. Muchas gracias. Bueno, pues, en un muy breve resumen de esta primera sesión plenaria, un gran agradecimiento a todos nuestros panelistas. Pensamos que ha sido muy importante tener este marco de la posición de las diferentes agencias financiadoras. Notamos que, si bien hay diferencias desde luego regionales, también hay grandes líneas unificadoras entre nosotros. Y estoy segura de que de toda esta reunión, de toda esta cumbre de género, saldrán nuevas ideas que enriquecerán una vez más a las agencias que tenemos aquí presentes. Pues, muchísimas gracias a todos. Vayamos a tomar un café para seguir con la cumbre. Gracias. Aplausos.